Montesinos presentó este mediodía el quinto libro de su patrocinado llamado Espionaje chileno contra el Estado peruano. En el texto, el ex asesor presidencial considera que en el 2012, luego de que la Corte Internacional de la Haya emita su fallo sobre el diferendo marítimo y que éste sea favorable al Perú, se originaría un serio conflicto con Chile. Montesinos escribió este libro desde su encierro en la base naval del Callao y según su abogada, ha descubierto que la inteligencia chilena ha penetrado la defensa nacional y se ha hecho de información valiosa para nuestra seguridad nacional. Valdivia se abstuvo de revelar las fuentes en las cuales Montesinos Torres se basó para escribir el texto y consideró que los candidatos a la presidencia de la República deben tomar en cuenta las advertencias contenidas en la edición. Sobre el financiamiento explicó que la publicación se hizo posible con...